Ecos de la tradición, cumbre de la décima panameña ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí vamos! Un saludo para mi padrino Rigo Díaz Vamos a dedicarle este verso a Rigo Díaz, mi padrino ¡Jalito Montanero, compadre! Música ¡Qué bonita que se ve! ¡Qué bonita que se ve! ¡La chulita de Coplea! Ayer a las 12 en punto, la muerte tocó mi puerta Gritando por Dios despierta, quiero tratarte un asunto Mañana serás difunto y yo no quiero perderte Por eso he venido a verte, para asegurarme que Conmigo te llevaré, ayer me decía la muerte ¡Aguaja! 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 ¡Esa es la hora! ¡Ame don Noel Batista, me! Está con nosotros acá en Utibé de Pacora De igual manera el amigo Famanía y Ana Raquel Castillo Saludos, fíjate Saludos, cordiales Música 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 Yo no le temo a la muerte Un día dije con coraje Que se me aparezca en traje Para cambiarle la suerte Música Eso dije con voz fuerte Una madrugada fría Pasando el tiempo seguía Yo rojizo los cachetes Siendo ahora como las siete Vino a mi casa Vino un día ¡Qué belleza! Jorge Batista El hombre de Veragua Es hora de Anel Corrales Jorge ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ufía! Me voy para Casera Rafa Germano Cruz Saludos Será de Merejo ¡Chimino! Rodegue ¡Ay, ay! Oiga la guitarra bella, Cholita yo soy el suyo Choli no te vea y no deje ahí, mamita sola Choli no te vea y no deje ahí, mamita sola No deje ahí, mamita sola, que se la come la zorra Me levanté de la cama, me levanté de la cama Hacia la puerta la abrí, muy asustado y corrí Y vi a aquella extraña dama Es la muerte quien te llama, me dijo con tono fuerte No te quedes como inerte y hazme pasar enseguida Que he venido para tu vida, ayer me decía la muerte Oiga la morena buena, lastima que no me quieras Pase usted buena señora, dígame que se le ofrece Es temprano aún amanece y usted llega sin demorar Vestidita de doctora, la muerte me dijo así Me he enamorado de ti, por eso vine a buscarte Presumida con suerte, la muerte a buscarme a mí Hey guitarra, guitarra mejorada Me látima que andamos malo Hermano Cruz Cogido y resfriado Ya pa' qué hombre Oiga la guitarra bella Lita pa' si me quisieras Cheli no te vaya No deje ella a mitad sola No deje ella a mitad sola Que se la come la zorra Cansado de conversar, Jorge Cansado de conversar Y sin poder persuadirla Pensé entonces seducirla Y allí la empecé a besar Ella quizás sin pensar Aceptó el beso por suerte Y apretándome fuerte Me mostró su excitación Me lléname de pasión Ayer me decía la muerte Ayer me decía la muerte No me toca todavía Le dije a la muerte amiga Perdóneme que le diga Que su mano está muy fría Ella dijo Vida mía Si yo he venido es por ti Salamero Me reí Y le dije Estoy de apuro Entonces quité el seguro Abrí la puerta y salí ¡Esta, Arimarga! ¡Dale, Navarro! ¡Dale, Navarro, Arimarga! ¡Ey! ¡Uyé, uyé! ¡Uyé, uyé, uyé! ¡Ecos de la tradición! ¡Ey! ¡Ay, que la guitarra bella y linda pues si me adorara! ¡Uyé, uyé, uyé! ¡Uyé, uyé, uyé! ¡Uyé, uyé, uyé! ¡Uyé, uyé, uyé! ¡Uyé, uyé! ¿Qué será? ¿Y qué será? ¿De su vida qué será? ¿Se estará pensando en mí? ¿O no me recuerda ya? En la cama terminamos haciendo ya saben qué En la cama terminamos haciendo ya saben qué Y entre el placer pregunté mañana a qué hora nos vamos Yo después que nos calmamos Yo después que nos calmamos me dijo por atreverte Amar me voy a ofrecerte el tiempo que estás pidiendo para que sigas viviendo Ayer me decía la muerte Ay, 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 morena Ay, 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 ya Yo sembré una hierba buena Donde el agua no corría Lo regaba y lo regaba Pero nunca florecía Es que yo sombré una hierba buena, ay, donde el agua no corría Es que yo sombré una hierba buena, ay, donde el agua no corría Toma mi huevo y mi vida No me dejes por favor, con la palabra en la boca Me dijo que no estoy loca, porque desprecias mi amor Y yo sin sentir horror, me le reí sin falsía Y le dije, amiga mía, mañana te espero aquí Abrí la puerta y salí, y le dije, buenos días Dani Navarro, mejoranera de Erick Vargas Versos y más versos El Ciego Maravilloso De La Redonda de Montijo Jorge Batista Y el poeta De Cocle Luis Guerrero De La Redonda de Montijo Visto Jiménez Cheque Osorio Camilo Coronado Anuel de Jesús Aldrete Santo Cló Vengan el aplauso para estos grandes artistas Seguir en la redonda de Montijo ¡Visto! ¿Vivo en la redonda de Montijo? ¿Vivo en la redonda de Montijo? Gracias.